Pero... Pero la hue... pelado de mierda Yo te eliminé, yo te saqué del programa y ahora te voy a sacar la p*** de madre Ahorita vas a ver, pero... Hijo de p***, yo te saqué, yo te saqué, hijo de p*** Yo te eliminé, yo te eliminé, yo te eliminé Se lo digo de corazón, eh Que se vayan a la retablillada c*** de la rep***dísima madre Que los recontra mil parió, hijo de una camionada de mil p***as Fernando Armado Esto va para vos ¿Qué haces, putito? ¿Seguís tomando tus clases de canto? Oye bol***o, pelo p***o, p***o Forro, zarpado, manguero, chanta, cara dura T***o, sorr**o de mierda Así que vos seguís creyendo que imitas a Javier Solís Mirá, el día que imitaste a Javier Solís Según tú a Javier Solís yo pensé que estabas eructando, hijo de p***a No imitas a Javier Solís, no te sale la imitación, ¿entendés? No te sale, hijo de la remil p***as No te sale Y esto va para vos Para vos, Mari Carmen Escuchame, cejona de m***a Y te digo cejona porque yo sí que te conozco cuando estás en el maquillaje Qué manera de sacarte pelo de las cejas, che Y sin contar la afectada de bigote y los pelos de las axilas Peluda Ya me tenés con las b***as hinchadas con tu b***a de varita Que la sacás, claro, cuando no tenés nada que decir, b***a ¿Por qué no agarras esa varita, la llenas de vaselina y se la metes por el c***o lo del jurado? Vete a la m***a, cejona Pará Katy Apalda, oye, gorda mofletuda Fofa de m***a ¿A ti quién te dijo? ¿A ti quién te engañó que vos sos graciosa, gorda de m***a? Vos no hacés reír ningún velorio, gorda c***a madre El único que se ríe de tu bol***a es el pel***o de Bolán ¿Ah? Regrésate con la banda, las hijas de p***a Y dejate de j***a, gorda aburrida de m***a Y vos, contigo cierro, Ricardo Bolán Oye, Ricardo Oye, ridículo de m***a ¿Qué hacés vos echando hielo seco en agua hervida, bol***a? Para que salga humo, no me j***as Nadie te ha dicho que eres un viejo pelado ridículo de m***a Para estar haciendo experimentos para adolescentes Déjate de j***a El otro día te vi metiendo caramelos en agua con gas Y todo el jurado y el público se mojaba Por tu payasada de m***a ¿Por qué no estuve acá para meterte esos caramelos por el c***a? ¡Hijo de p***a! Y ahora te saco las c***as de tu madre ¡Sí! ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡Sos un hijo de p***a! ¡Sos un hijo de p***a! ¡Sos un hijo de p***a! ¿Qué sirve su imitación de Luis Miguel? Usted ha sido eliminado más de 14 veces en el programa Usted salió al patio del canal Y usted lo grabaron con una cámara escondida despotricando contra todo el mundo Usted se fue a su país a seguir hablando en el extranjero A hablar de nosotros, a hablar del jurado Vino acá, vino a pedir disculpas Volvió a entrar y volvió a hacer lo que le dio la gana Usted en este programa está vetado, señor ¡Fuera! No sé por dónde entra ¿Cómo entra? Acá Cristian Castro está mejor ¡Next! No peleen, estamos en Semana Santa, señor Entonces, en conclusión, me voy Sí Por favor, chicas Sí, ya vete A la 1, a la 2 y a la 3 Chao Bueno Les di la oportunidad, no me la dieron Yo me voy ahorita Pero ustedes Se van a la ra... Y ahora me voy a despedir, si me lo permito ¡Ah, ahora! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! Sí, uno por uno Mirá, Katia Digo una cosa Yo no tengo nada contra las gordas, ¿eh? A mí me gustan todo tipo de mujer Gordas y flacas Ahora Hay varios tipos de gordas Gordas mofletudas Gordas panzonas Gordas deformes Y gordas... ¡Ah, ah, ah! Eso es lo que sos vos Una gorda de... Y te lo digo con toda la letra Ahora voy contigo Y no con Mari Carmen Sino con Clara Seminara ¡Ah! ¡Uy! 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 Abrazo tu voz ¿Quién me dijo a vos que imitabas a Ebolito a Mari Carmen? ¡Ah! 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 Y ahora voy con vos Ricardo Bolán ¿Sabes cuál es el dilema, pelotudo? Te voy a dar tres opciones A ver Te saco la... La... O te vas a la... ¿Te coge? Ninguna, señor Ninguna, pero igual te vas a... ¡No! ¡Suéltame, sóltame, 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 sóltame ¡No! ¡Pelado! Me llamaban hijo de un vagón de... ¡Corra! ¡Corra! ¡Nada que te pierda! ¡No se pueden ir, por favor! ¡No se pueden! ¡Nadie se mueva, por favor! Nadie se puede mover Adelante, adelante No, no se puede... No, no se puede... Nadie... Está prohibido irse del concurso Órdenes de mi jefe, por favor Tranquila, muchachos Ahora van a saber lo que es ser jurado Y lo que es ser concursante Por favor, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pelado de mierda Pará, pará Que me reventá la boca Vos no eras el que me decía Que andaba descompasado Que mis vibratos no funcionaban Que andaba fuera de ritmo Mirá, vos lo que necesitás es un negro, che Sí Claro Un terno negro para cantar mejor Yo sé que he venido un poco... No, no, no Qué terno negro Vos lo que necesitás es un negro de chincha Para que te rompe el ojo, che ¡Eso es lo que necesitas! Anda, anda Y presentame la siguiente, por favor Pará, pará, pará Decime una cosa Vos querés jalarme la pel*** Pero, ¿qué has hecho, che? Vos debés de irte al matadero Al camal Ahí vas a hacer un favor a la sociedad, che Salí de acá, vaquillona de hacho Salí de acá, te que te agarre el toro y te rompe el ojo Salí, salí de acá Por favor Pero, ¿va a cantar? Perdón, pero... Pero todavía no he cantado Solamente la introducción Mirá lo que es el destino Mirá lo que es el destino, pelón de mierda Mirá dónde nos venimos a encontrar Ahora vos sos el concursante Y yo soy el juez hijo de p*** Que te voy a juzgar ¿Qué has hecho, p***o? ¿Qué has hecho, eh? Mirá No hiciste ni mierda, pelotudo Te vas a la retablillada C*** de tu madre Retirate, che No quiero verte Retirate A su lugar Como dijo mi jefe Pelón de mierda A su lugar Pero... T*** pelado de mierda Yo te eliminé Yo te saqué del programa Y ahora te voy a sacar la p*** madre Ahorita vas a ver, perdón Hijo de p***a Yo te saqué Yo te saqué, hijo de p***a Yo te eliminé 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 ¡Qué pasó, Ricardo! ¿Qué pasó, Ricardo? Si tú eres raconte, has cumplido Me quedé dormido Y tuve una pesadilla horrible ¿Qué pesadilla? Soñé que Luis Miguel Me eliminaba del programa ¡Luis Miguel! Me llamaban hijo de un vagón de p***a ¡Barras! ¡Barras! ¡Nada que te fuera! Eso es lo que hago con el trofeo, hijo de p***a No se hagan los cancheros conmigo Porque los voy a c***a rompadas Esta vez no me la voy a bancar ¿Sabes? No me de manija No me de manija Porque todos ustedes los únicos que son Son unos hijos de un vagón de p***a Eso es lo que son ¿Por qué no te haces coj***a un burro, hijo de p***a? Pedazo de su a**a de mierda No me respetaron como profesional No me cuidaron Ustedes no tienen hermano, hijo de p***a ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? Y son unos hijos de p***a Son unos hijos de p***a Si no te gusta hacerte nombre Bacatela Que te toca, ¿eh? Vamos a ver en los medios de prensa la conferencia Te voy a destrozar Con nombre y apellido, Ricardo Bolán Te voy a hacer mierda, ¿ah? Todo lo que he vivido acá Y no pienso venir a este país de mierda nunca más ¿Por qué no escuchás a mis amigos Que me dijeron que no vengan acá al Perú? Malagradecido de mierda ¿Quién los independizó a ustedes, peruanos de mierda, ah? ¿Saben quién es mi tío abuelo? Don José de San Martín Él los independizó, ¿ah? ¿Quién fue el que se quedó dormido debajo de ese árbol de mierda? Por él tiene bandera, peruanos Lo único que sentí en este país Fue mierda en parte de ustedes Me la vas a rendir una por una, Bolán Te juro que te voy a romper el ojo Porque vos con mi carrera no vas a jugar, peruanos Yo soy number one Soy un winner Yo no soy loser, soy un winner Ahora te saco la mierda, tu ch*** madre Hijo de p*** Te voy a hacer juicio Hijo de p*** Te voy a hacer juicio, hijo de p*** Yo llamo a la seguridad del canal Yo llamo a la seguridad del canal Y lo sacan automáticamente de acá ¿Ok? Es una falta de respeto total Al jurado A Mari Carmen A Katia A la gente que ha venido y ha hecho su cola Para que usted se meta acá Después de haber sido eliminado muchísimas veces el programa Acá no lo queremos ver, señor Y con ese vestuario todo antiguo Luis Miguel cuando cantaba Los boleros Luis Miguel ya no canta ningún safrack, señor Luis Miguel ya no usa frack Dígame una cosa, ya para quedar claro aquí He tratado de ser amable Pero parece que no me va a dejar cantar definitivamente ¿Podemos decirlo a coro los tres, por favor? A la una, a la dos, a las tres ¡No! ¡Fuera! Encima fuma en un lugar público, señor Está prohibido por ley Yo fumo para inspirarme, señor ¿Para inspirarse de qué, señor? Si lo que tiene que hacer es retirarse Esperate un momento que me voy a despedir de uno por uno con ustedes Si me lo permite Se va a despedir de uno Bueno, mira, con tal de que se vaya Que se despide de una vez Comienzo contigo, Katia Yo, pero, yo soy nueva No he estado en tu temporada Decime una cosa Gorda de mierda ¿Quién te dijo a vos que eres graciosa? Estoy hace más de una hora ya atrás de... Escuchando las boludeces que hablan Y no se me ha movido ni un músculo de la cara No da risa, hija de p*** No da risa Terminé con vos Sigo contigo, Maricarmen ¿Mi rey? Ya me tenés las bolas hinchadas con tu varita de mierda Terminando la grabación te espero atrás para mostrarte la verdadera vara Terminé, Maricarmen, con vos Sigo con vos, Ricardo ¡No! Ricardo, te pido por favor Que te vayas A la recalcada con... ¿Sabes cuál es el dilema contigo? ¿El verdadero dilema? ¿Cuál es el dilema, señor? Te voy a dar tres opciones para que escojas Ah, que te saquen la... Mario B, que te saquen la... Y C, que te saquen la... ¿Cuál es coges? Ninguna, señor No importa, porque igual te voy a sacar la... ¿Qué te ma... ¿Qué te ma... Hijo de... ¿Qué te ma... ¿Qué te ma... C, que te ma... ¿Qué te ma... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Eso es lo que querés? ¿Qué te ma... ¿Qué te ma... Hijo de... Hijo de... Mira... Vos escuchás la flor en la cadera Y seguro pensás que estás promocionando una florería Eso es lo que quería decir Y ahora... ¡Vamos, un corte comercial! No, no, no hay corte comercial Este pelón... Te la tengo jurada, pelón Ahora te voy a sacar la... ¡Madre, verá! ¡Sos un hijo de... ¡Sos un hijo de... ¡Sos un hijo de... Te voy a hacer friso! ¡Pelón de mi... ¡Sos un hijo de... Pelado... Peladito... Pelado... Pelado... Peladito... Pelado re... Pelado... Peladito... Pelado... 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 Peladito... Pelado... Pelado... Recalcada... Con... Madre, que te recontramina... Pelado... Fui hijo de... Con... ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Maricarmen! ¡No huyas! Tú estás... ¿En qué tal sorpresa? ¿Terminaron con la fiestita? Sí. Bueno, perdonen que les corten de esta manera, pero me avisaron que ya se va a terminar el programa, así que no voy a entrar. ¿Dónde está el hijo de p*** de Martins? ¿Dónde está? ¡Al fondo, al fondo! ¿Otra vez me hiciste lo mismo, pelotudo de m***? ¿Ah? ¿Me dejaste metido allá atrás? ¿Me prometiste que iba en tenes? No sabés con quién te has metido, Martins, te voy a meter en un juicio, te lo juro, che. Mirá, me vas a devolver hasta el último centavo que invertí en mis producciones, ¿ah? No te voy a dejar ni un p*** de soldi para que salgas con tu princesita, hijo de p***. Por favor. Y ustedes no se salvan, ¿eh? Lo del jurado. Los tres son uno... Una manga de hijo de p***. Los tres. Y dos. Vos, Ricardo Morán. Por favor. Tranquilo. 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 Mirá, Ricardo Morán, si vos pensaste que teniéndote en mí vos no te lo iba a decir en tu cara, sos un pelado de m***. Eso es lo que hacen, che. ¿Ah? No sabés con quién te has metido, Morán. Te voy a destrozar con nombre y apellido. Y para que vean que no soy ningún resentido les voy a dar una mano. Mirá, afuera del canal están robando como cancha. Hay muchas delincuencias. Así que los tres les recomiendo que se vayan a la recalcada c***. Que los recontramiento c***. mira, os고, por favor. Rx растhan..... lo de Ricardo Morán. Sos un hijo de p*** Llega moossa inphemera. calque b enzyme. Sos un hijo de p*** Llega mo внимание en juicio. Sos un hijo de p***. Eliminas este nuevo mar... Llega moossa in powin Elena holla en juicio. Yo les ako. a la co** de tu hermana, escuchate, a la co** de tu hermana, y ahora te saco la co** de tu madre, hijo de p**a, hijo de p**a, sos un hijo de p**a, sos un hijo de p**a, sos un hijo de p**a. Gracias a mi esposa, corte la música, no quiero escuchar nada, quiero informarles que usted ha sido eliminado, Luis Miguel, y no puede hablar, no puede estar en esta gran final, por favor, retírese, por favor. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya nos libramos a la Argentina, le damos el premio a José José y volteamos la página. Tú ya no puedes estar acá, en esta eliminación. ¿Sabés cómo volteo la página yo? ¿Sabés cómo la volteo? ¿Cómo la volteas? ¿Querés que te enseñe cómo la volteo? Pero tú no debes estar acá, Luis Miguel. Eso es lo que hago con el trofeo, hijo de p**a, ¿ah? No se hagan los cancheros conmigo, porque lo voy a c**ar con p**as. Esta vez no me la voy a bancar, ¿sabés? No me dé manija. No me dé manija, porque todos ustedes los únicos que son, son unos hijos de un vagón de p**a. ¿Por qué no te haces co**a con un burro, hijo de p**a? Pedazo de su**o de m*****a. No me respetaron como profesional. No me cuidaron. Ustedes no tienen hermano, hijo de p**a. ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? Que son unos hijos de p**a. ¡Son unos hijos de p**a! Si no te gustas este hombre, vacátela. Que te toca, ¿eh? Vamos a ver en los medios de prensa la conferencia. Te voy a destrozar con nombre y apellido, Ricardo Bolán. Te voy a hacer m*****a. Todo lo que he vivido acá. Y no pienso venir a este país de m*****a nunca más. ¿Por qué no escuchás a mis amigos que me dijeron que no venga acá al Perú? Malagradecido de m*****a. ¿Qué grosso independizó a ustedes, peruanos de m*****a? ¿Saben quién es mi tío abuelo, don José de San Martín? Él los independizó. ¿Quién fue el que se quedó dormido debajo de ese árbol de m*****a? Por él tiene bandera, pelot***os. Lo único que sentí en este país fue m*****a parte de ustedes. Me la vas a rendir una por una, Bolán. Te juro que te voy a romper el o*****a. Porque vos con mi carrera no vas a jugar, peru**o. Yo soy number one. Soy un winner. Yo no soy loser, soy un winner. Ahora te saco la m*****a, hijo ch**a madre. Hijo de p*****a. Te voy a hacer juicio. Hijo de p*****a. Te voy a hacer juicio, hijo de p*****a. Yo te famen. Por favor, la música. Perdón. Perdón, ¿debo entender que me han eliminado? Sí, claro. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, al menos me permiten que los salude a cada uno de ustedes. Pero bueno, si eres admirador del programa, no hay ningún problema. Puede, puede tomar. Comienzo con vos. Mira, gordo, ridículo de m*****a. ¿Quién te crees vos? ¿Quién sos vos? ¿Sos multifacético ahora? ¿Vos sos entrevistador? ¿Sos cantante? ¿Sos bailarín? ¿Sos periodista? ¿Y ahora sos jurado? ¿Por casualidad no sos imitador también? No, porque si sos imitador, todos nos vamos a nuestra casa y nos quedamos sin laburo. Pero qué gordito tan angurriento de m*****a. ¿Por qué no te regresás a que te abran el ojo y parás de j*****a, hijo de j*****a? A mí no me mirás con desprecio, ¿eh? A mí no me mirás con desprecio. ¿Qué crees? Porque te pones ropa de marca. ¿Podés a mí eliminarme como si fuera nada? ¿Mirarme por encima del hombro? Pero qué fácil se ve a la gente en sus inicios. Y antes de olvidarte cuando hacías tus reportajes con tu abrigo de m*****a todo roto. Y tu pantalón todo remendado. Y tus zapatillas que estaban hechas m*****a. ¿Qué te vas amarrar a las compitas? Mirá, bajame la mirada que te rompo a trompada, gordo de m*****a. Y a usted, señora, a usted, señora, a usted le hablo. ¿A usted quién la peina, señora Cabeza de León, ah? ¿Quién la peina, el enemigo? ¿Pero qué tal peinado tan hijo de p*****a? Dígame, señora, ¿usted se cayó en un corral de gallinas y las gallinas le escarbaron la cabeza? ¿Qué hace usted diciendo todos los domingos me lo como, me lo como? ¿No te querés comer chorizo? Déjese de joder, señora, y pénese, no me jodas. Y vos, vos, vos sos la mina que tenés nombre de semilla, ¿no? Ah, o sea, vos, así como te llamás almendra, pudiste llamarte pecana o nuez. Ah, por casualidad no te apellidas maní o haba. Claro, almendra, maní y de haba. Te queda perfecto, ¿eh? Porque tenés una cara de fruto seco. Mirá, dejate de regalar esos conos y metéselos en el ojo, concursante. No me jodas. Y vos no te escapás, pelón de m*****a. ¿Qué me mirás con esa cara de extrañado, p*****o? Si sos un pelón de m*****a, pelón. ¿Qué crees? Que porque tenés un poco de pelusa a los costados, ya no eres pelón. Eres un pelón de m*****a. ¿Por qué no te dejás crecer las patillas y las cejas? Te las levantaste y te haces un moño acá arriba, ¿ah? Mirá, mi espalda, mi espalda es más pequeña que tu frente, p*****o de m*****a. Frentón de m*****a. Y a ustedes cuatro se van a la retablillada c*****a de la rep*****ísima madre que los recontra mil parió. ¡Hijos de un vagón de p*****as! Y dos, Beto. Vos, Beto, no sé por qué me haces acordar a Ricardo Bolán. Yo te saco las p*****a, madre. ¡Hijo de p*****a! ¡Sos un hijo de p*****a! ¡Sos un hijo de p*****a! ¡Te voy a hacer juicio, p*****o! ¡Sos unos p*****as mierdas! ¡Váyanse a la p*****a de su hermana!